en esta celebración tan extraordinaria de 450 años de presentación de Victoria Durango y también de ser invitada de manera especial por el señor Gobernador, que agradezco profundamente y no solo ser invitada por el Gobernador, sino que por el Comité, por el Comité, tenemos de estos 450 años y agradezco muchísimo el nombramiento de la embajadora de festejos de los 450 años, nombramiento que me lo entregó el señor Gobernador anoche en mi llegada y nacional y privada que habíamos tenido. Pues me interesa muchísimo participar en esta celebración de Durango, de promover los valores de Durango, su riqueza natural, su riqueza social, la participación de los hermanos indígenas, los hermanos de las civilizaciones de naturas ancestrales, pues todo esto es parte de lo que a mí me llena, me llena de vida. Así que gracias por esta hospitalidad.